bienvenidos al aplicativo empleate aquí un aplicativo diseñado para todos los ciudadanos para que puedan registrar su hoja de vida y postularse a las ofertas publicadas en el aplicativo en la parte inferior encontrarán un botón que los redireccionará a la página de la alcaldía municipal de Sopó los ciudadanos se podrán registrar mediante la palabra regístrate ahora dando clic automáticamente les arrojará un formulario de registro el cual deben diligenciar los campos que les soliciten como nombre apellido correo electrónico en letras minúsculas deben ingresar un número de cédula del usuario y vamos a colocarlo como ejemplo de contraseña luego el aplicativo nos pide una confirmación repitiendo la contraseña y por último debemos dar clic en el recuadro acepto los términos y condiciones para el tratamiento de los datos personales luego vamos clic en el botón registrar y automáticamente me redirecciona el inicio del aplicativo luego elegimos el tipo de usuario ciudadano y diligenciamos el nombre del usuario que es la cédula y la contraseña que ingresamos luego damos clic en el botón ingresar y quedó exitoso el registro en la parte superior encontramos el nombre del usuario y tres módulos el módulo tu perfil va a aparecer el submenú hoja de vida en el botón registrar hoja de vida vamos a dar clic y vamos a diligenciar los campos requeridos como tipo de identificación el número de contacto la fecha de nacimiento del usuario el género al que pertenece una dirección vamos a ingresar una imagen del usuario damos clic en el botón subir archivo y por último damos clic en el botón añadir datos automáticamente nos arroja otro formulario de información del postulante como estado civil estado en el que se encuentra el usuario si es empleado o desempleado un número de un acudiente o familiar si es cabeza de hogar si tiene experiencia laboral si busca prácticas si tiene un vehículo si es así va a especificar qué tipo de vehículo tiene y qué licencia posee luego vamos a dar clic en población y colocamos la acción a la que pertenece el usuario luego hacemos una descripción breve del perfil de el usuario luego vamos a diligenciar la opción departamento en este caso va a ser cundinamarca y el municipio en este caso va a ser sopor damos clic en el botón añadir postulante y nos va a arrojar un recuadro en donde debemos añadir el cargo con el que queremos que nuestra hoja de vida sea social vamos a dar clic en el botón añadir cargo vamos a seleccionar la categoría de acuerdo a nuestro perfil en este caso es técnico y tecnológico vamos a elegir el cargo en este caso vamos a colocar un ejemplo como tecnólogo en comercio internacional luego vamos a dar clic en guardar y debemos dar clic en el recuadro ingrese su experiencia laboral luego vamos a dar clic en el botón añadir experiencia vamos a colocar como ejemplo la empresa Colacta ¿qué destacaríamos de esa empresa? ¿qué mejoraríamos de esa empresa? ¿a qué sector pertenece la empresa en la que laburó? ¿y a qué área está asociada? va a indicar en esta pregunta si se encuentra elaborando actualmente en este caso vamos a colocar la opción no y el periodo que elaboró con esa empresa mediante una fecha de inicio y una fecha fin luego vamos a colocar las funciones y logros que tuvo en esa empresa solamente que las funciones y logros� representan los planitos... y entonces Y damos clic en el botón guardar. Luego vamos a dar clic en el botón ingrese a su formación académica. Seleccionamos el botón añadir formación en donde realizamos los estudios. Vamos a indicar el nivel de estudios, en este caso para el ejemplo es tecnólogo. Luego el estado. Vamos a colocar la descripción de la formación. Y el periodo de estudio que tuvo el usuario. Mediante la fecha de inicio. Y una fecha fin. Luego vamos a clic en el botón guardar. Y vamos a ingresar el idioma dando clic sobre ese recuadro. Vamos a seleccionar el botón añadir idioma. Seleccionamos la opción, como ejemplo, el idioma español. Y el nivel que maneja el usuario. Luego vamos a clic en el botón guardar. Si tiene más conocimientos de idiomas, pues puede ingresarlos. De lo contrario, continuamos con el siguiente recuadro. En el botón añadir conocimiento. Para ingresar los programas informáticos con los cuales tiene experiencia o conocimiento. Bueno, vamos a indicar el nivel y damos clic en el botón guardar. Y por último, damos clic en el botón añadir habilidad. Damos clic en este nombre de habilidades y competencias. Para que nos despliegue una lista de habilidades. Vamos a seleccionar dando clic las habilidades que consigue el usuario que posee. Si tiene otra habilidad que no aparezca en el listado, puede dar la opción otro. Escribe la habilidad y da clic en guardar. Y finalmente, para que quede el registro de la hoja de vida del postulante, damos clic en el botón guardar. Automáticamente me va a aparecer el recuadro con mi hoja de vida. Si la persona necesita editar algún campo que diligenció, va a dar clic en los tres puntos. Editar hoja de vida. Y puede cambiar el campo que desee. Luego va a actualizar datos. Y finalmente, guardar. Listo. Luego nos dirigimos al submenú vacantes. En donde tendremos una serie de filtros para una búsqueda más rápida. Y van a aparecer un listado de ofertas en las cuales puede aplicar el postulante. Entonces, damos clic en aplicar. También podemos ver el detalle de la oferta. De acuerdo a los requisitos que diligenció la empresa que publicó la oferta. También tenemos un submenú llamado calificación del postulante. En donde mediante el botón califica la empresa aquí. Va a poder calificar la empresa con la que haya tenido alguna relación en cuestiones laborales. Va a calificar mediante esas preguntas la empresa. Y por último, va a clic en el botón guardar. Luego nos dirigimos al módulo de feria. Submenú listado de ferias. Y nos va a arrojar un listado de ferias empresariales que ofrece la oficina de empleo de la alcaldía municipal de Sopó. Luego, vamos a poder ver el detalle mediante este recuadro. En donde se realizará. Y cuál es la descripción de esa feria. También podremos tener unos filtros por departamento, municipio. Y por alguna palabra clave que tenga la feria. En este caso, el ejemplo va a ser sector salud. Y solo nos va a filtrar la feria que esté asociada con esa palabra. También tenemos un módulo llamado capacitación orientación con dos submenú. El primer submenú llamado lista de registros. Podremos inscribirnos a las capacitaciones o orientaciones que ofrece la oficina de empleo de la alcaldía municipal de Sopó. Nos vamos a poder inscribir mediante el botón que aparece en color verde que dice inscribirse. Dando clic, automáticamente queda registrado el usuario. También va a poder ver el detalle mediante el recuadro. En donde podrá ver lo que registró la oficina de empleo de la alcaldía municipal de Sopó. También va a poder tener acceso el usuario a filtrar por una palabra clave que posea las capacitaciones y orientaciones. O va a poder filtrar por solo capacitaciones o solo orientaciones. También va a tener un submenú llamado calificación a capacitaciones y orientaciones. Esto con el fin de calificar las capacitaciones o orientaciones a las que asistió el usuario. Mediante este botón va a poder elegir a la capacitación que asistió. Y mediante unas preguntas usted va a poder definir cómo se sintió y cuál es su perspectiva de esas capacitaciones y orientaciones. Dando clic en la opción guardar. Y eso es todo para el perfil postulante.